Y ahora, 2024, también vamos a hacer historia. Porque vamos a llegar a la presidencia de la República, una mujer transformadora. Y aquí les quiero decir algo. ¡Presidencia! 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 Les quiero decir algo. Y quiero que se lleven esto las mujeres en el corazón, quienes están aquí, quienes nos escuchan y las mujeres de todo México. Porque el que llegue a la presidencia no es que llegue una, sino que llegamos todas. ¡Presidencia!